Lo que hacemos y decimos queremos que sea dentro del contexto bíblico que es la palabra de Dios y estaremos leyendo en Marcos capítulo 7 versículo 5 en adelante Marcos capítulo 7 Marcos capítulo 7 versículo 5 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Le preguntaron pues los fariseos y los escriba ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Sino que comen pan con manos inmundas Respondiendo él les dijo hipócritas Bien profetizó de vosotros Isaías Como está escrito Este pueblo de labios me honra Mas su corazón está lejos de mí Pues en vano me honran Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres Porque dejando el mandamiento de Dios Os aferráis a la tradición de los hombres Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber Y habéis Hacéis otras muchas cosas Semejantes Les decía también Bien invalidáis El mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición Porque Moisés No, hasta ahí nos quedamos Versículo 9 Gloria a Dios Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias porque tu Espíritu Santo Moviéndose con libertad en nuestras vidas Puede aclarar toda duda Y sacar todo aquello que no te agrada Queremos que nuestro espíritu y nuestra alma Reciban palabra nuestra La cual Tú has dejado Para nuestra santificación Purificación Edificación y consagración De la iglesia Señor Te damos el honor y la gloria Por todas estas cosas En el nombre de Jesús y la iglesia Dios Amén Pueden tomar asiento hermanos La semana pasada yo le dije Que le iba a hablar algo Sobre Lo comencé la semana pasada Pero esta semana quiero tratar de dar Conclusión a esta enseñanza Porque este mes de octubre Se celebra el mes de los pastores ¿Verdad? Pero se celebra también el mes del diablo Porque el diablo quiere tratar siempre Quitar la atención de las cosas de Dios Y tratar de implementar La La Este El satanismo Porque quiere imitar Y reclamar Que la sociedad Él la puede cegar Para que Sin darse cuenta Algunas personas No se dan cuenta Que están mal Sin darse cuenta Le sirvan a él Porque él sabe Que Jesucristo Viene ya pronto Jesucristo ya está a la puerta Y si llega Y la persona No Ha Dado ese paso De fe Y no le está sirviendo a Cristo Pues esa persona Va al infierno Porque empieza la tribulación Y si no recibe a Cristo Uno Ahora Que es gratis Que es por gracia Imagínense ¿Cómo lo va a recibir después? Bajo la tortura Del anticristo No está No va a estar fácil Para los que se queden So El enemigo siempre ha querido Querido disfrazar Las cosas de Dios Para engañar A los creyentes Y a la sociedad Y al mundo Y yo quiero Hoy Enseñar Sobre La verdad De Halloween La verdad De Halloween ¿Por qué la verdad De Halloween? Porque hay muchas personas Hasta cristianos Llamados cristianos Que están esperando Con ansiedad El día 31 Para celebrar A Halloween Y es un día diabólico Y es una celebración diabólica Y los que participan En eso Se manchan Con esa participación ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios Amén 300 años después de Jesucristo Nació una civilización Llamada los Celtas Voy a leer mucho Porque estos son datos históricos Esto no es simplemente Relacionado con la palabra de Dios Estos son datos históricos Que están establecidos Usted va a la librería pública Usted puede buscar El background de esto Es absolutamente cierto Usted no son inventos de nosotros Eso está En la historia Grabado Una civilización Llamada los Celtas Habitó en las islas británicas Escandinavia Y Europa occidental ¿Ok? Era un grupo común Y corriente Estaban controlados Por una sociedad Secreta De sacerdotes paganos Llamados druidas Que eran satanistas Usted sabe que Todo lo que El diablo hace Lo hace En la oscuridad Y secretamente ¿Verdad? Mientras que los hijos de Dios Las cosas que hacen Estamos llamados A ser transparentes Y hacer todo a la luz No nos podemos andar Escondiendo Para decir Gloria a Dios No Nosotros servimos a Dios Públicamente Y no te avergüences No lo hagas en secreto Porque entonces Estás Alabando el Dios Del secreto No el Dios del cielo Sacerdotes paganos Llamados druidas Que eran satanistas ¿Qué son satanistas? Aquellos que no creen en Dios Y viven en el engaño Del satanismo Alababan Y servían A dioses Diabólicos Según ellos Habían otros dioses Nosotros sabemos Que no hay ningún otro dios Esos son inventos De los diablitos Y de los demonios Que andan por ahí Confundiendo Y cegando El pensamiento Y la mentalidad Y las decisiones De los seres humanos Pero nosotros Los que hemos conocido A Cristo Y sabemos la verdad Sabemos que esos Son inventos Del diablo Y que ya el diablo Está derrotado Y que le queda Muy poco tiempo Estaba bueno eso Para decir Gloria a Dios Amén Alababan y servían A Dios Al Dios Diabólico De la muerte Que se llamaba Samain Samain Le tenía otros nombres Pero uno de los más comunes Comúnmente conocido Es ese Sam S-A-M-H-A-I-N Samain S-A-M-H-A-I-N Gloria a Dios Estos sacerdotes Controlaban la vida De otros A través de un Mecanismo de temor Conoce usted Personas Que le están Metiendo a uno Miedo Ese miedo No No es de Dios Para venir a Cristo Usted lo tiene que hacer Voluntariamente De corazón Si te meten miedo Y te obligan A que tú Haga lo que dicen Las religiones De ellos No es de Dios Eso no es de Dios Usted lo tiene que hacer Porque se Se reconoce Y sabe Que ha pecado Y que en la condición Pecaminosa No puede entrar Al reino de Dios Así lo hacemos Nosotros Sabemos Que Jesucristo Fue a la cruz Voluntariamente Y voluntariamente Tiene que venir Cada uno de nosotros A los pies de Cristo Damos gracias A Dios Por eso Muerte Muerte y enfermedades Seguían Era la destrucción Que sobrevino Sobre los celtas Como resultado De los druidas Y sus prácticas En cualquier momento Que la persona Se envuelve Escuche bien esto Hermano En cualquier momento Que la persona Se envuelve En En Practicar cosas Que están En contra de Dios Lo que está Es Practicando Destrucción Y muerte Ese es el fin Caminos Que parecen bien Pero son de muerte Y estas personas Pues estaban Engañando Y atemorizando A la gente Para que Hicieran Lo que ellos Demandaban De ellos Santo En nombre De Jesús Halloween Es oficialmente La fiesta De los satanistas Los ocultistas Y adoradores De Satanás Reprendidos En nombre De Jesús Como el comienzo De un Nuevo Año Para el ejercicio De la brujería Y prácticas Diabólicas Octubre 31 Que es el principio Según nosotros Conocemos Antón Lebey Gran sacerdote De la iglesia De Satanás Dice que existen Tres días Importantes Para los satanistas Para los satanistas El cumpleaños De él El cumpleaños De él El 30 de abril Y el 31 de octubre El Halloween El día de Halloween Esas son las tres cosas Que él publica Que son importantísimas La noche De Halloween Es cuando los Poderes Satán Escuche bien esto Hermanos Porque estas cosas Las escuchamos aquí A los 15 minutos Se nos ha olvidado Escuche bien esto La noche De Halloween Es cuando los poderes Satánicos Ocultos Y la brujería Llegan a su nivel Máximo En potencia Durante el mes de octubre Si usted no ha Si usted ha notado Se desaparecen niños Muchas cosas malas Pasan Gente muere Porque los poderes Satánicos Durante este mes Es que más Poderosos están Porque ellos Ofrecen Esos niños Que Que uno los manda Digo yo Los que no tienen A Cristo Mandan a los muchachitos Que vayan así A la esquina No, no Pero los míos no Ahí sí que no Yo voy con ellos Pues estás tú también Entonces Estableciendo al diablo En el camino de ellos Y se creen que Porque ellos Van con ellos Dios Va a ser una excepción En cuanto al pecado Que cometieron No Porque están participando En un Ritual Satánico Alaba si puede Satanás Le concede Poderes A sus súbditos Sostiene La World Book En Sacropedia Sostiene Que este es El inicio De todo El frío Oscuro Y muerte Y eso es lo que Celebran ellos Todos los fríos Todos los oscuros Todos los muertos Todas las enfermedades Estos Ellos lo están Celebrando Como comienzo En el 31 de octubre ¿Me está escuchando hermano? Amén Cuando una madre Envía a su hijo A pedir dulces Ay yo Pero es que Es sondito Él no lo hace Con malicia Pero usted sí Porque ya usted sabe Que eso es diabólico No lo haga A pedir dulces La noche De Halloween Los obliga A participar De un culto De la muerte Un culto diabólico Y satánico Usted no tiene que ir A la catedral satánica A doblar jodí A prenderle velas Al diablo No Con desobedecer a Dios Y participar En cosas como esta Le está cindiendo Culto al diablo Reprendido sea En nombre de Jesús ¿Por qué yo estoy Enseñando esto? Porque hay personas Que todavía no lo saben Aquí mismo Personas nuevas Jóvenes Que viven Viven de una forma Diferente A la forma Que deben estar Viviendo Están cometiendo Mejores O pecados Nosotros llamamos Mejores Dios le llama Pecado Cometiendo Pecados Que creen Que Como son jóvenes Dios los tiene que perdonar Dios Perdona El corazón Contristo Y humillado Y arrepentido Porque yo sea Un niño De 12 O 13 Años Si no me he arrepentido Todavía Todavía mi nombre No queda escrito En el libro De la vida Y si llegué Ya a la A la edad De la conciencia No de inocencia Sino de conciencia Peligra Mi salvación Alaba a Dios Si puede Cuando una madre Envía a su hijo A pedir dulces Por la noche De Halloween Lo obliga A participar En un culto De la muerte Ahora ¿Será esto Una broma? ¿O será un pacto Satánico? ¿O será Un pasatiempo Inocente Esto? Créeme De inocente No tiene nada Esto es una táctica Muy bien organizada Por el diablo Y sus demonios Para engañar Aún a los escogidos Como dice En Apocalipsis Hello Lo digo Porque hay Algunas personas Que aún Estando sentado En la iglesia Tienen planes De llevar A sus nenes Por la mano A pedir En algunas casitas No donde yo vivo Es tranquilo Allí es bueno No, no, no importa ¿Sabe qué? Hay muchos lugares De estos Donde los satanistas Le echan alfileres Al dulce De chocolate Y lo meten Adentro Hay lugares De estos Donde le echan Veneno Y lo dejan secar Y después Vuelven y lo meten En el wrapper Como que nada Ha pasado Hay muchas trampas Que el diablo Hace Y tus hijos Están por ahí Ignorantes De estas cosas Usted Esta mañana Estuvimos dando Unas clases Yo no sé Si a los que estaban En la escuela Mía Es un grupo Grande Hoy Yo no sé Si a usted Le Si a usted Esto le Le molesta Pero a mí A mí me intriga El ver Como estamos Despistados En cuanto a la forma Que el diablo Se está moviendo Aún en los hogares Cristianos Hermano Oh come on Now Now be honest Aún en los hogares Cristianos Se le están dejando Puertas abiertas Para que entre Y salga Y haga Y deshaga Como le da La gana A él En los matrimonios En las escuelas Le estamos dejando Las puertas abiertas En las escuelas Presentan A Halloween Como algo Que esto es Oh Es No es un diablo Engañador Y si tú Conoces La verdad Tú no te envuelves En nada De eso Tú no mandas A tus hijos A la escuela Ese día Hágale una notita Yo soy cristiano Y como El gobierno Está celebrando Esto Mi hijo Se queda en mi casa Hoy no va No lo espere Mándeselo Un día o dos Antes Y si le quieren Dar un problema A usted Que si yo estoy Dígale Bueno Toma el nombre Del pastor Este es el teléfono Háblale A ver Que te va a decir Porque Nosotros somos Cristianos Y estamos Viviendo A favor De la Biblia No del diablo Ahora Te voy a decir Una cosa Esto lo tienes Tú Mira Primero Tiene que hacer esto Y ponerte tus pantalones En tu sitio Porque espiritualmente El diablo Te va a atacar De una forma Que la mente tuya Se va a confundir Que se te va a quitar El atrevimiento De abrir la boca Si fue del diablo Te la va a callar Por eso la iglesia Está pasando Por lo que está pasando Hoy en día Porque no Nos atrevemos A hablar Y usted sabe Que usted está pagando Por esos edificios Usted sabe Eso no Esos edificios Que hay En la ciudad De Chicago Que lo tumban Y usted Y usted va a pagar 150 millones Al que lo fabrica Usted Usted los está pagando Y si lo está haciendo En Evergreen En Burbank En Oakland Todavía lo pagamos Nosotros Como quiera Pero el diablo Le ha callado La boca A la gente De tal manera Que no se atreve Ni a hablar En contra De las estupideces Que están diciendo En el salón De clase Por eso Yo saqué Mis hijos De la escuela Pública Cuando empecé A notar La confusión Que estaban Metiendo En su mente Yo dije No Los míos No No way So anyway Todo esto Es un sistema Que desde hace Mucho tiempo El diablo Lo viene tramando En contra De tus hijos De tu casa Y de tu salvación Halloween El día De los muertos No es ningún Pasamiento Ni tampoco Es una broma Es algo Super Serio Especialmente Para nosotros Los creyentes Alaba si puede Los sacerdotes Druidas Iban De casa en casa Escuche bien Como era esto De casa en casa Pidiendo Todo tipo De comida Extraña Donaciones Para su consumo Y para luego Ofrendarlos A Samaín ¿Me escuchó? Pidiendo comida Y ofrendas Para Samaín Para el diablo Eso era lo que hacían Los sacerdotes En el festival De la muerte Si la gente De la villa No les daba Comida Los druitas Lanzaban Maldiciones Demoníacos Contra el hogar Escuchó hermano Si no le daba Ellos lanzaban Maldiciones Contra ese hogar Esa familia Nosotros tenemos Que santificar Nuestro hogar Para que el diablo No pueda penetrar Escúchame bien Repite conmigo Tengo Que santificar Consagrar Y dedicar Totalmente Mi casa Mi familia Mi matrimonio A Dios Si no lo hace El diablo te lo destruye Alaba si puede Cristo es bueno Y viene pronto Hermano Viene pronto Santo 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 Los druidas Llevaban consigo Un gran nabo O sea Aquí no se consigue El nabo Entonces Lo que hicieron Es que los reemplazaron Porque llegaron En el 1845 Aquí en los Estados Unidos Y vinieron Por una Por Nueva York Los irlandeses Trajeron todo eso Y las tradiciones Que venían con ellos Poquito a poquito Empezaron Poquito a poquito A desarrollarlas ¿Por qué? Porque La habían Este Declarado Ilegal Pero entraron Los irlandeses Con las costumbres De ellos Diabólicas Y empezó A resucitar Esa tradición De nuevo No te dejes Llevar Dile al que está A tu lado No te dejes Llevar Por las tradiciones Pues esa tradición Poco a poco Fue cogiendo De nuevo Auge Y cuando vino Y cuando vino a ver Estaba ya Establecido Lo estaban Celebrando Alaba a Dios Si puede Mi alma Te bendice Señor Lanzaban Maldiciones Demoníacas Contra ese hogar Hoy en día Hoy en día Lo que lanzan Es Te le rompen El cristal Al cajo Te tiran huevo Podrido Te hacen Maldades Y si tú No le das Nada Pues este Te siguen Yo Pongo un Sign en mi casa En la En la En la Escalera Yo no celebro Halloween Yo soy Cristiano Usted lo puede Hacer también Si quiere Dígale Yo soy Cristiano De ríos De agua Viva Santo Aleluya Llevaban ese Nabo Y El cual Lo Esculpían Una figura De un rostro Que representaba El espíritu Diabólico Un espíritu Demoníaco Usted lo ve Que Que Le cortan Los ojos Y le hacen Boc Y le ponen Dientes Mellados Como que se le cayeron Los dientes Y Eso Era una calabaza Aquí De un nabo No se conseguía Hicieron una calabaza Y le metían Una velita Adentro Se acuerda Que Mucha gente Todavía Lo hace ¿Verdad? En el interior Surgía una luz Una vela Encendida Y era usado Por las Ruitas Como una Linterna Para alumbrarse El camino Y vuelvo Y repito Hoy es una calabaza Cuando iban De casa En casa Por las noches Los druitas Creían Que ese espíritu Familiar Habitaba En los nabos O en las calabazas Y les ayudaba A ejecutar Los hechizos En los hogares Que les negaban La comida El darle tú El tú Comprar Dulce Y dárselo A sus muchachos Le está Promoviendo La ignorancia Por eso Nosotros No No Compramos Dulce No le damos Dulce Algunas personas Dicen No pero entonces Porque no nos Venimos todos Para la iglesia Ese día Y hacemos Una celebración Que de que día Tú hablas Del día Del diablo Yo no voy a hacer Ninguna celebración El día del diablo Hello No voy No Cuando esta práctica Satánica Vino a América En los siglos Dieciocho Y diecinueve Como dije anteriormente No se conocían Los nabos Aquí Pues Lo cambiaron Pero se cultivaba Así Un vegetal Que sustituyó El nabo Y es la calabaza Año Dieciocho Cuarenta y cinco Un tipo De 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 calabaza El nombre Dada al espíritu Que habita En la calabaza Es Jock J-O-C-K J-O-C-K Lo que después Se volvió Se volvió A Jack Jack The Lantern A ese Ese mismo Y al llegar A América Cambió A Jack Quien vive En la Linterna Según ellos En todo este ritual De Halloween No hay nada Cristiano Nada 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 Cero Cero No tiene Nada que ver Con el reino De Dios Es una malicia Diabólica No participe De eso Ay que yo voy a hacer Con lo que compraste Mira Haz una fogata El día antes Y quémalo todo Y ten cuidado Que no quemen la casa Alaba si puede Salud Dios te bendiga En todo Este ritual De Halloween No hay nada 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 Cristiano Es un día Dedicado al diablo Y sus secuaces Los cristianos No participan De adoración Al diablo Ni por un segundo Dar un aplauso A Cristo Pero si esto Está malo Porque ese Cómo llegó Esto a la iglesia Si está malo Cómo llegó A la iglesia Te voy a decir Gloria a Dios Cuando Constantino Llegó a ser Emperador De Roma ¿Cuántos han oído De Constantino? Constantino Supuestamente Era un Emperador Cristiano Supuestamente Todavía el jurado No ha entrado Con la La verdad En eso Supuestamente Era un Emperador Cristiano Sabemos Que fue El primer Papa Pero eso ¿Cómo usted Lo sabe? Pues la historia Te dije Que en la biblioteca Tú lo puedes Buscar El primer Papa Y no era El único Habían unos Dos o tres Que se pasaban Matándose De los ejércitos Unos de los otros Para establecer Y el que más El que más Territorio Conquistara Ese iba a ser El que más Poder iba a ejercer Sobre En el imperio Romano Pero eso Son otros Veinte pesos Alaba a Dios Si puede Gloria a Dios ¿Cómo llegó a ser Cuando llegó a ser Emperador de Roma Promulgó Promulgó Su famoso Edicto de tolerancia O el Edicto de Constantino ¿Se acuerdan de eso? Algunos saben Lo que estoy hablando Con el cual Puso Supuestamente Fin a las persecuciones Contra los cristianos Y digo Supuestamente Porque aún todavía La iglesia Que él representaba Sigue Aislando A los cristianos Todavía Para esa iglesia Desde la cual Él fue Papa Todavía Esa misma iglesia Mira a los cristianos Así De jabito Como que somos Que no somos Good enough Como que no somos Genuinos Porque la religión Ha sido usada Déjeme decírselo aquí Poco a poco Para que vea Él Supuestamente El Edicto de Constantino Era para evitar Que Hubiera Persecución Contra los cristianos Pero eso Pero eso No lo paró La persecución Siguió Todavía sigue Hoy en día Y ese mismo Espíritu Te está moviendo Todavía Que hay cristianos Que son Perseguidos Los meten en la cárcel 40 50 años Después Le preguntan ¿Cómo te llama Fulano de tal? ¿Y quién eres tú? Porque lo metieron En el calabozo Más hondo Para que nadie sepa Que están ahí Y declaró El cristianismo Religión oficial Del estado romano ¿Por qué fue Que él hizo eso? Porque Como era emperador Y como era el papa Él quería control Y si los cristianos Entraban En ese acuerdo Iban a ser controlados Por el estado Y no por el Espíritu Santo Alaba si puede Luego Constantino Celoso De la De la nueva fe Que había descubierto Demandó que todos Se convirtieran En cristianos O Enfrentarían La pena Del jechazo Del jechazo Todavía están Jechazando ¿Y por qué fue Que él hizo eso? Porque Él quería El cristianismo A favor De él Era una 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 táctica Política Era una Táctica Política Para que Los otros Papas Que habían Que estaban Dándole Quejas Y problemas A él Perdieran Los cristianos Y tenían Menos poder Hello Demandó que todos Se convirtieran En cristianos O enfrentarían La pena Del jechazo ¿Cuántos saben Que a nadie Se le puede demandar Que sea cristiano? Porque El libre Averdrío De ser Cristiano Viene de Dios No es del hombre La iglesia Se llenó De paganos Pues Pues Todo para acá Pues Me meto ahí Y ya no me molestan Y después Que yo vaya A la iglesia Pues estoy bien No me van A molestar Pero ¿Qué pasó? Agájese Amájese Bien Los cinturones La iglesia Se llenó De paganos ¿Saben Cuáles son Los paganos ¿Verdad? Gente Que tienen Sus propias Creencias Que tienen Sus propios Dioses Que tienen Fe Pero es Una fe Equivocada Ejercen Guían Su vida De acuerdo A la equivocación Que tienen En su alma Alaba a Dios Si puede Demandó Que todos Se convirtieran Y luego Los que no se Convertían Los rechazaban Enfrentarían La pena Del rechazo Quien sabe Cuál era la pena Quizá La misma De antes Esta persona Trajeron a la iglesia Prácticas paganas Y sus ideas Hoy en día La gente Entra Alguna gente Entra a la iglesia Quieren traer Sus ideas Usted quizás Si no es pastor No lo sabe Pero yo lo sé Pastor Yo fui a una iglesia Y hacen esto Y esto Y esto Y esto Y esto ¿Por qué Aquí no lo Hacemos así? Habla con el Espíritu Santo Ayuna y ora Y dile al Espíritu Santo Que le diga El pastor Porque si yo le hago caso A todas las ideas Que todo el mundo Me da Me vuelvo loco Ustedes no quieren Un pastor loco ¿Verdad que no? Esta persona Trajeron a la iglesia Prácticas paganas Y sus ideas Incluyendo El festival De la muerte Querían traer El festival De la muerte A la iglesia Y en fin La trajeron Porque hay muchas iglesias De esas De Constantino Que lo hacen Lo celebran Nosotros no Porque no somos De eso Ellos demandaron Que este festival Permaneciera Como parte De su vida No solamente Que lo hicieran Aquel tiempo Que estaban allí Sino que Toda la vida Pudieran ellos Hacer eso Como la iglesia Usted sabe Cuál es la iglesia Que estoy hablando ¿Verdad? No tuvo La autoridad Para abolir Estas prácticas Paganas Se dedicó A apoyarlas Y santificar Algunas De ellas Especialmente El rito satánico Del día 31 de octubre O sea Las personas Los paganos Que habían venido Y se habían integrado A la iglesia No vinieron A glorificar a Dios Vinieron A persuadir A la religión A que mirara Las cosas De la forma Que lo miraban ellos Y que lo establecieran Permanentemente Como un rito En esa iglesia Y Bueno Están casi Casi Todavía En casi Casi El mismo bote Se está hundiendo El bote Y no se dan cuenta Así que La iglesia No tenía Autoridad ¿Por qué? Porque venían A persuadir A persuadir Para que Se hiciera Lo que La gente Quería Que se hiciera Y yo te digo Hoy en día La iglesia Que le hace caso A lo que la gente Lo que la gente Quiere Termina en esa condición Por eso Por eso en Apocalipsis Usted mira Las siete iglesias En ningún momento En esas siete iglesias En ningún momento Le habló Dios A los que estaban Allí sentados En la iglesia De como era Que él quería Que fuera Le habló Al ángel De la iglesia Por eso hay Pastores Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y maestros Para que la iglesia Sea Instruida No todo el mundo Que llega Se le dice Ven acá Empiecen a poner manos Y a reprender el demonio No Porque si esa Escuche bien Si esa persona Está mal Se le pegan Los demonios A usted Si usted está Ahí sentado Y empiezan A imponerle manos A usted Hay personas Que no pueden Imponer manos A nadie Se tienen que Imponer manos Ellos primero A ellos mismos Sacarse la viga Por eso nosotros Le decimos A los líderes Porque los líderes Tienen una disciplina Diferente A los líderes Se le pide Una responsabilidad Mayor No estoy buscando Gente que le empolga Hermanos A usted Alaba a Dios Si puede Santo, santo, santo La iglesia La iglesia se llenó De paganos No convertidos A Cristo Sino paganos Al paganismo De ellos La mayoría Se vio Forzada A unirse A la iglesia O perder Su vida Por desafiar Al emperador O sea Los mataban Si no se unían Los sacerdotes Y especialmente El papa Se enfrentaron A serios problemas Estas personas Trajeron a la iglesia Prácticas Paganas O diabólicas Idólatras Y sus ideas Incluyendo El festival De la muerte Ellos demandaron Que este festival Permaneciera Como parte De sus vidas Como la iglesia Tal La que ya le dije Tuvo la autoridad No tuvo la autoridad Para abolir Estas prácticas Paganas Se dedicó A apoyarlas No te dejes convencer Del mal Hay personas Que te convencen Que quieren convencer A los cristianos Para que se unan A ellos Mira Tú sabes que Yo me llamo Absalón Y me vas a encontrar A mí Allí En la puerta Cuando tú tengas Un problema Ven acá Pídeme consejería A mí Yo te No vayas al rey No No vayas al rey Ven donde De mí Y pídeme a mí El consejo Yo te voy a dar Un consejo Porque yo estoy joven Y mi papá Ya está viejito No lo molestes Con eso Y le infiltraban Las ideas De ellos Y eso fue lo que Hizo Que permitieran Todas esas cosas En la religión Alaba a Dios Si puede Mi alma Te bendice El siglo Nueve El Papa Declaró El primero De noviembre Como un Día Para ser Celebrado Por la iglesia Conste Que cuando se habla Aquí de la iglesia No están hablando De la iglesia Nacida de nuevo De los cristianos No Están hablando De la religión Que se había Atado Al estado Pero Aquí cabe decir Que la iglesia Verdadera Nacida de nuevo No Se identificó Ni por un segundo Ni con Constantino Ni con Los muertos Ni con Nada de estas Cosas que Exceptaron Allá en la iglesia Aquella Hello Porque cuando Empezó a suceder Estas cosas Que Constantino Empezó a tratar De 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 convencer Los pueblos Que se unieran A él Yo lo defino De esta forma Mire Aquí empezó El bautismo Del Espíritu Santo En Jerusalén Y de ahí Empezó a coger El tiempo Llegó a un cierto Tiempo Donde Aquí Se salió Del molde Esta iglesia Y por ahí Siguió tratando De obligar A los pueblos A que se unieran A ella Pero la iglesia Genuina Fundada Por Cristo No se unió A esa Esa iglesia Genuina Verdadera Bautizada En el Espíritu Santo Siguió Caminando Derecho Hacia arriba Y todavía 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 Esa iglesia Sigue predicando La verdad De Cristo Alaba a Dios Si puede Gloria Al que vive Para siempre Aleluya Entonces Entonces pues Esa iglesia La que le dije La que se separó Verdad Como no tenía La autoridad Pues se dedicó A apoyarlas Y a recibirlas Como parte De la religión De ellos El día El día 31 Y el El día Primero De noviembre Uno de los papas De esa iglesia Eh Anunció Y formalizó El primer día De noviembre Como el día De todos Los santos Pero yo digo Que el día De todos Los santos Es todos Los días Si usted Se va a santificar No es el primero De noviembre Es todos Los días De su vida Porque sin santidad Nadie verá Al Señor En honor A todos Los martirizados De Satanás Sacrificaba La noche Del 31 De octubre Otro nombre El Espera Otro nombre Del día De los santos Es otro Otro nombre Pero es el mismo Demonio Disfrazado Amén La iglesia De la cual Estamos hablando Declaró Como el día Festivo El 31 De octubre Como un día De fiesta Es un día De destrucción De engaño La misa Que se decía En el día De los santos Era All Hallows Mass Y en el Transcurso De los años Se le llegó A conocer Como All Hallows Eve Or All Hallowed Eve Or All Hallow'em Or Finalmente Como Hallow'em Hallow'em Lamentablemente Se mezcló Lo pagano Con la religión La gente No dejó No dejó Sus ritos Paganos Ni dejó De alabar A los demonios Y se acuerdan Y se acuerdan Que Domingo pasado Estábamos leyendo El Salmo 106 34 En adelante Entregaban Sus hijos No entregue Sus hijos A Halloween Sus reuniones No eran De oración De alabanza Y de gratitud Al Dios del Universo Lo que fue En el principio Tiene actualmente El mismo significado Todavía Los mismos demonios Andan por el mundo Con las mismas Tácticas Halloween Es un día O una noche Que promueve Maldad Satanismo Todo aquello Que es frío Oscuro Muerte Diabólico Y satánico En el nombre De Jesús Se ha reprendido Es un culto A Satanás Reprendido Sea en el nombre De Jesús Y cuando Se hacen Los preparativos Para celebrar Esta fiesta De Halloween Se adquieren Algunos Artículos Que no dan Gloria A Dios Ninguno De ellos Dan gloria A Dios Porque van Celebrando Otra Otra cosa Ningún hogar Cristiano Debe de tener Ningún gato En las paredes Ni brujas Ni calabazas Ni nada de eso Porque todos Simbolizan Lo mismo Satanismo Gloria a Dios Ya estamos casi Terminando Cuando los artículos Para la celebración De Halloween Se escogen Como fantasmas Brujas Gatos Negros Y vampiros Halloween Es el día Para los demonios No debe de comprar Nada de eso Economice el dinero No para los santos Usted no está celebrando El día de los Todos los santos No Está celebrando El día de los Muertos O del Del diablo No para los santos Que aman Los que aman A Dios No participan De estas cosas Los que aman Y obedecen A Dios Al Dios Verdadero Halloween No tiene sus raíces De por sí Propiamente No solo inventó El catolicismo Pero lo recibió Y lo apoyó Y hasta hoy en día No lo han denunciado Ni lo han reprendido ¿Hello? Amén Pero está arraigada Y entre Mezclada Con lo oculto La brujería Y el satanismo Al permitir Que sus fieles Lo practicaran Lo aceptaron Sus fieles Quieren ser Quiere decir Porque los cristianos Nacidos Aquellos fieles Que son Al diablo No a Dios Porque los Fieles Verdaderos A Dios Son los cristianos Nacidos de nuevo Que han conocido La verdad Y no practican Tales Cosas Dale un aplauso Cristo Gloria a Dios Doreen Doreen Irving Doreen Irving D-O-R-R-E-N Apellido Irving I-R-V-I-N-G Quien fuera La bruja Gobernadora Que gobernaba El satanismo Sobre Europa Occidental Y las islas Británicas Y señora Del sumo Sacerdote De Satanás Es ahora Cristiana Evangélica Convertida Y llena Del Espíritu Santo Si todavía vive Pues está sirviendo Al Señor Ella decía Dice Si los cristianos Tuvieran idea La menor idea De lo que es En realidad Halloween No se atreverían Ni tan siquiera Mencionar La palabra Delante De sus hijos Rogamos a Dios Que el Espíritu Santo Nos guíe A la verdad Hermano Nos haga Susceptibles A no Desobedecer A Dios Rogamos a Dios Que el Espíritu Santo Nos convenza Logre convencernos Que nos guíe A la verdad Para que quienes Bajo el disfraz Del engaño De la diversión Tradicional Que aparentemente Es inofensiva Y que participan Y que participan En el culto Exclusivo Para adorar Al príncipe De las tinieblas Que se den cuenta Satanás Y todas Sus legiones Sean Y que sean Liberados De esta Mentira Destructora Antes Antes que sea Muy tarde Para ellos Y su familia No participes Dice en Efesios 5 11 No participes En las obras Infructuosas De las tinieblas Sino más bien Reprenderlas En el nombre De Jesús Amén Es tiempo De despertar No continuar Con el engaño Halloween Es diabólico Yo ni los comerciales Veo Porque a veces Que usted está Viendo las noticias Y le meten Un comercial Satánico En ese momento Usted cámbielo O apáguelo Vamos a estar En pie hermano Si usted quiere Pasar al frente Si usted está Haciéndose